antes de empezar con el review déjeme mencionar algo importante gracias Johnny Depp por haber tomado este papel ya sé que Johnny Depp nunca va a ver esto pero de cualquier manera gracias pienso que es una de las mejores actuaciones que he visto de Johnny Depp en años que realmente ha permitido mostrarnos de lo que un actor de su calibre es capaz ahora sí empecemos con el review ¿Por qué te marinas este tipo? porque está fuera de este mundo me mató no es una secretia de familia no no es una secretia de familia pero no te tengas la secretia que no puedes hacer no, puedes hacer que no que es una de las mejores steades que yo he tenido en mi vida nunca venga ¿qué? 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 es un buen grado y un poco de sal ¿that es? Black Mass Dirigida por Scott Cooper Esta película nos muestra La historia verdadera sobre Whitey Folger Quien llegó a convertirse en uno de los mafiosos Más importantes Del sur de Boston De la mafia irlandés La película en si es muy buena Muy buena, muy buena Yo la estuve esperando desde hace mucho tiempo Y como podrán recordar En este video hablábamos sobre el corto Porque de verdad esperábamos verla Yo ansiaba ver Sabía que iba a ser una actuación espectacular Por parte de Johnny Depp Y el señor no nos decepcionó ¿Qué pasa con la película? Me deja algo vacío Porque no tenemos a un héroe y un villano A un bueno y un malo Realmente en toda la película Todos son malos Nos habla acerca de una alianza Entre integrantes de la mafia E integrantes del FBI Y como ellos se protegían entre sí Para poder crecer cada uno En sus negocios tricos Después aparece este nuevo personaje Quien pensamos que va a ser el que venga a destruir este reinado de corrupción Entre la mafia y el FBI Pero no La película al final Explica que él tuvo algo que ver Pero realmente no tenemos tanta acción como quisiéramos Si hay actuaciones y momentos magisteriales Por ejemplo la conversación que vemos en el trailer En la escena O hay una escena en la que Whitey Bulger está intimidando a una mujer Y tú puedes sentir la ira que él transmite a través de la pantalla No solamente la actuación de él Sino todos los actores del reparto Tenemos entre ellos A Benedict Cumberbatch Kevin Bacon Una actuación espectacular de Joe Edgerton En esta película también sale Todd Que déjame decirles que la actuación que tuvo este Jesse Plemons Fue muy buena Fue muy buena Y varias personas más que podemos ver aquí abajo Si no has tenido la oportunidad de ver Black Mass Pacto Mortal Como se presentó en español Date la oportunidad de verla Es una película que Si es un poco lenta Es intensa Y te deja como un poco vacío Te deja esperando más Pero de verdad Actuaciones muy muy buenas Acercándonos a la parte final del review Black Mass Una excelente dirección Tal vez los diálogos no estuvieron muy buenos Pero vimos una gran gran actuación Yo le daría un 7 La verdad es que Johnny Depp Mis respetos Es una transformación Sigue cubierto el maquillaje Pero de esto A esto Entonces vemos que fue Una excelente excelente actuación Y qué tal para ustedes ¿Cuál es tu película favorita de Johnny Depp? ¿Qué te parece? Déjanos tus comentarios En la parte de abajo Y esperemos que hayáis disfrutado de este review Nos veremos en el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!